La Procuraduría General de la República 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 atentas a las instrucciones del partido. En la próxima reunión del Comité Central de este domingo se tomarán importantes decisiones para la defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el Comité Político. Estará procediendo a convocar una jornada nacional de movilización en defensa de todo lo antes mencionado. A la gente, a la gente... Bueno, ya ven ustedes cómo ha reaccionado el partido de la liberación dominicana después de los hechos del fin de semana, donde fueron apresados las personas que hemos mencionado, que ustedes oyeron que mencionó Charlie Mariotti, el secretario general del PLD. Y me imagino que esa convocatoria para la reunión del próximo domingo se debe, es lo que puedo interpretar, a que el presidente de ese partido, el licenciado Danilo Medina, está fuera del país. Y los informes dan cuenta de que anda en un viaje de salud y que estará de regreso a Matardal miércoles jueves. Entonces, de ahí que la reunión convocada para el domingo, donde se van a tomar las decisiones del plan de lucha, que va a iniciar el PLD en defensa de su gente que ha sido apresada. Bueno, don Freddy, yo le dije que la manifestación en la fiscalía era una especie de calentamiento. Ya lo acaba de decir Charlie Mariotti de que definitivamente el PLD va para las calles, no se va a quedar de mano cruzada. Así que la situación política se empieza a calentar. Pero, como usted dijo, ya en el expediente se menciona a Danilo Medina. Sí, sí. Pero aparte de eso, don Freddy, existen los rumores, incluso se le ha puesto nombre, de que por ahí viene el operativo Tiburón, la operación Tiburón, que ya eso es directamente a Danilo Medina. Bueno, el expediente menciona a Danilo Medina en el periódico el día de hoy. Hay un trabajo muy específico donde dice que la reunión donde se determinó buscar dinero para el financiamiento de la campaña se hizo en el Palacio Nacional. ¿Quiénes estaban? Y eso lo filtraron gente que han estado siendo interrogados por el Ministerio Público. Y ahí hay detalles muy específicos de partida de dinero. Por ejemplo, el caso de Mimilo Jiménez, que él dice que le entregó a Gonzalo Castillo 3.957 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Ahora, también es verdad lo que dice Mariotti, de que Ángel Ocuald dijo que le entregó 400 millones de pesos al presidente. Y es verdad también que hay unos dirigentes del PLD, del PRM, que están entrevistados por narcotráfico. Y que ellos mismos, los que están en este dictado, dijeron que sí, que ellos financiaron la campaña del PRM. Entonces, eso hay que verificarlo. Ponme la foto, por favor. También es cierto que hay una cantidad, como vamos a ver en la foto que los muchachos van a poner a continuación, ahí están. Hay una cantidad, mira, todos están fuera del gobierno en caso de corrupción y no hay ni uno preso ni investigado de verdad que la justicia es selectiva. Ahí está el único, ciertamente, que fue preso, porque las evidencias fueron demasiado claras, fue el hombre de Dicen, el hombre de... La lotería. La lotería y ya está suelo. Y ya está suelo. Entonces, yo le voy a decir una cosa, don Freddy. Por ejemplo, las denuncias que se han hecho, de manera muy particular, del Ministerio de Educación, son más terribles que todas las que le han hecho lo de él. Por el monto de dinero, sí. El monto de dinero de las denuncias que se han hecho en educación son más terribles que todas juntas. Sí, sí. Y no ha pasado nada. No ha pasado. Sí, eh, eh. Entonces, ciertamente, hay un ambiente de que hay niveles de selectividad, de que para la corrupción solamente se mira para atrás. Sí. El presidente pidió que no se mire para atrás, pero para la corrupción sí. Pero para los supuestos corruptos, porque no están acusados, hay denuncias. Para los supuestos corruptos de ahora, no se mira. Mire, don Freddy, uno por supuesto que quiere, uno por supuesto que quiere, que todo el mundo desea, que todo el que haya metido la mano pague por ello. Pero también, lo que dice Charlie Mariotti, tendrá que coincidir con él. Óyeme, pero, sé, pero demasiado. Sí, mire. Como que es en el momento oportuno, es un momento en el que aparentemente, el gobierno, al gobierno no le está yendo bien. La imagen del gobierno se está debilitando de una manera vertiginosa, sistemática, va en caída libre y quiere buscar algún tipo de respiro. Bueno, lo ha conseguido momentáneamente esta acción del Ministerio Público, evidentemente que distrae la atención, porque la gente estaba enfocada en los altos precios de la mayoría de los productos de la canata básica de alimentos y demandando del gobierno medidas para corregir esa situación y el gobierno está en una situación de calentamiento, o sea, está caliente con la población y esto distrae la atención. ¿Beneficia al gobierno? Yo diría que momentáneamente. Perjudica al PLB, pero también lo activa. Siempre. Lo activa, porque esa gente, si es como yo dicen, que van a hacer un plan de lucha y van a la calle, se calienta el gobierno aún más. No, y no solamente eso, don Freddy. Medianamente la gente se olvidó. Porque yo no sé si usted vio la actividad que hizo ayer la Fuerza del Pueblo con las mujeres. Sí, sí. Que tuvo, fue masiva. Muy concurrida. Fue masiva, pero aparte de eso, por dondequiera que pasaba, las personas se manifestaban a favor. O sea, la gente salía en las galerías, los balcones, apoyando esa manifestación. O sea, de acuerdo, mira cómo se ve ahí. No, no, no. Estuvo apoyando esa manifestación. La marcha fue muy concurrida. Y justamente el objetivo de esa marcha era reclamar al gobierno que tiene los productos alimenticios demasiado caros, que baje el costo de la vida. Y entonces es un clamor de esa marcha de las mujeres de la Fuerza del Pueblo, pero también de la población en sentido general. Bueno, ya, don Freddy, la verdad que en este año la política va a estar bastante compleja porque miren cómo ya la Fuerza del Pueblo empezó a hacer manifestaciones, incluso, incluso, don Freddy, aunque pudiera ser tremeraria esta afirmación que yo estoy haciendo. A mí hasta me parece que esa acción de ayer, del PRM, que la iba a hacer, porque eso definitivamente era un plan, o estaba establecido que eso iba a pasar, lo de poner en marcha la Operación Calamar. Pero fíjese que la hizo el mismo día en que estuvo la manifestación de la Fuerza del Pueblo como para quitarle impacto a la manifestación de la Fuerza del Pueblo. No obstante, yo creo que ese tipo de actividades políticas, la Fuerza del Pueblo la va a seguir ejecutando porque ya lo hizo el Día de la Juventud, que también fue exitoso, fue masivo, lo hizo ayer con las mujeres, fue masivo, pero ahora se van a combinar, don Freddy. Las acciones políticas de la Fuerza del Pueblo con lo que ya anunció el PLD, en defensa de sus principales dirigentes, porque Gonzalo Castillo es un dirigente sumamente importante, pero también lo fueron en el gobierno José Ramón Peralta, que era la mano derecha de Danilo Medina, y Donal Guerrero era el hombre del dinero porque era el ministro de Hacienda. O sea, tres dirigentes importantes. Claro, quizás Donal Guerrero no tiene tanto arraigo en el PLD, pero si tocan, si tocan... Y una cosa importante, compañero Mundus, es que con esta acción de la Procuraduría General de la República, se le cierra el cerco al expresidente Danilo Medina, que primero tuvo a varios de sus hermanos y parientes acusados de corrupción y todavía están en el proceso de enjuiciamiento. Primero estuvieron guardando prisión directa, ahora tienen prisión domiciliaria, pero el expediente sigue abierto, no ha pasado juicio. Luego, después de los hermanos, los parientes del presidente Danilo, también está en la justicia el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y ahora... Y su jefe de seguridad nos recuerda... Tres miembros del comité político, además también el jefe de seguridad, Adán Cáceres, y ahora tres miembros del comité político, más varios directores generales, entonces se le cerró el círculo a Danilo Medina y aparece en el expediente. Don Freddy... Esta gente está acusada de malversación de fondos, lavado de activos, falsificación de documentos, asociación de malhechores... Todos los tipos de delitos que existen, Freddy. Bueno, y entonces todo eso, y Danilo en el centro. Y entonces, oiga, lo que me dieron a mí hoy, yo no lo puedo asegurar, pero me dijo un miembro del PRM, que está ahora en carpeta, como para dar el golpe final, el golpe mortal, un expediente que se va a llamar Operación Tiburón, que va a incluir al otro realmente cercano a Danilo Medina, que es a Gustavo Montalvo, porque falta Gustavo Montalvo. Entonces, supuestamente, en la Operación Tiburón viene el presidente Danilo Medina junto a Gustavo Montalvo. Bueno, ya veremos entonces qué pasa en ese episodio. Está durando. Señores, la pausa a los comerciales. Regresamos.